Reto de la plancha isométrica para conseguir el abdomen de tus sueños. Solo que en esta oportunidad podrás hacerlos realidad, además de fortalecerlos. Trabaja todos, absolutamente todos los músculos de tu abdomen y obtén un vientre plano, como siempre lo soñaste. ¿Quieres conocer de qué trata el reto de la plancha isométrica? ¿Ya? Conócelo solo aquí en este video que trae tu canal hermosa y saludable, en una rutina de 30 días. Sí, así como lo oyes, solo serán 30 días y tus sueños se harán realidad. Quédate hasta el término del video porque te voy a contar todos los detalles del reto de la plancha isométrica. Que no se te escape ni un solo segundo. Bienvenidos una vez más. Si te interesan este tipo de contenidos, te animo a darle like al video y a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que seas entre los primeros afortunados en conocer nuestros impactantes contenidos en salud, tips de belleza, cuidados del hogar y mucho, pero mucho más. El reto de la plancha isométrica es tu mejor opción, tenlo por seguro, ya que trae efectivos resultados en corto tiempo y trabaja todos los músculos del abdomen. Hazlo por 30 días y va incrementando 5 segundos más de tensión por día hasta completar el reto completo. No es un secreto para nadie que los músculos del abdomen son los más difíciles de ejercitar. Es por ello que deseamos compartir a detalle la mejor forma de entrenarlos. No perderás tiempo porque estos son perfectos idóneos para lograrlo, en los que el cuerpo se mantiene en una sola posición y estado de tensión. Esta ruta es conocida como el plank abdominal. Se trata de un ejercicio estático muy común, pero efectivísimo. Cada área de la región abdominal y parte baja de la espalda podrá ser trabajada en este reto. Y no solo ello, sino también el recto abdominal, que son los abdominales delanteros, los oblicuos y los transversos, que son la parte anterior y lateral del abdomen. Pero qué maravilla, además de trabajar zonas como los glúteos y la cadera. Sorprendente, pero sobre todo dejar tu abdomen plano. Este ejercicio se caracteriza por no tener movimiento en el ejercicio, debido a que tensan el músculo mientras lo mantienen estático durante varios segundos. La ventaja, sin lugar a duda, es que trabaja las fibras musculares en tiempo récord. Para poder desarrollar este ejercicio, es necesario hacerlo de la siguiente manera. Colócate boca abajo y apóyate sobre tus codos, antebrazos y las palmas de tus manos. Colócalas en el suelo. Luego de ello, eleva la pelvis por unos segundos, a su vez que apoyas las puntas de los pies en el suelo, tal como lo observas en el video. Las personas que tienen problemas fuertes de sobrepeso o con problema en las lumbares, deben consultar con su médico o con un entrenador físico, antes de someterse a este ejercicio. Este reto consiste en mantener la misma postura del cuerpo durante al menos 15 segundos el primer día. Ve añadiendo día que pasas 5 segundos más, hasta llegar al día 30 con 180 segundos en esa misma postura. ¿Preparada para comenzar el reto? Seguro que sí. Comienza desde hoy mismo y si llegaste hasta aquí, déjanos el emoji de una personita haciendo ejercicios. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores consejos en salud, belleza y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Bye.